de los sueldos precarios, sino los otros, que cobran mucho más que los empleados que trabajan para ellos, pero no aparecen por ningún lado esos sueldos, aparecen unos exiguos retribuciones de administrador, que son mucho más bajas que las de sus empleados. Pero también, señor Amor, usted sabe que hay muchos autónomos que su vida doméstica lo paga toda la empresa, la casa está a nombre de la empresa, el coche está a nombre de la empresa, la comida de la semana la hace la empresa, la señora que viene a limpiarle la casa o el señor que viene a limpiarle la casa lo paga la empresa, todas las comilonas que se pega usted por las tardes y todas las cenas las paga la empresa, y eso, lógicamente, también es defraudar, entre comillas.